Sadhguru, cuando haces un proyecto tan grande, y ya sabes, eres como un fenómeno en las redes sociales, no hay nadie como tú en los medios digitales. Eso conlleva un cierto sentido, te quiero decir. Siempre habrá algo de troleo sucediendo. No algo, ¿qué quieres decir con algo? No hay nada de lo que no me hayan acusado o insultado en todo, sucede. Pero esas son sus mentes, ¿qué puedo hacer? No, pero el, quiero decir, quiero decir, el más reciente en el que acabo de ver uno de un chico llamado, olvidé su nombre, tiene 40 millones de seguidores en YouTube, creo que es Kylie. Gary Minati, 40 millones de seguidores en YouTube, hizo algo como una especie de parodia. Fue recientemente, más o menos, creo, quizá hace tres o cuatro semanas, o quizá. ¿Qué está diciendo sobre mí? Él estaba solamente haciendo. ¿Qué hay de malo en mí? Solo estaba haciendo un tipo de, ya sabes, te estaba imitando, y creo que, ya sabes, parecía ser bastante divertido. Está bien. También pienso que no solo una, pienso que deben suceder unos cuantos miles de imitaciones. Eso es lo que también estoy pensando. Hola. ¿Qué hay de malo? Pero ¿no te parece que esta clase de... no afecta tu credibilidad cuando vas por ahí hablando? ¿No piensas que es perjudicial? ¿O simplemente no importa? Porque cuanta más gente hable sobre ti, más gente te conocerá y mejor podrás llevar tu mensaje. Yo me hice a mí mismo de esta manera. Lo que alguien diga, ya sea que me llame Dios o me llame canalla, a mí no me importa, yo soy quien soy. Eso no cambia. Entonces, no soy alguien que esté hecho por... no soy alguien que esté hecho por las opiniones de la gente, buenas o malas, no importa. Me hice a mí mismo de un modo diferente. Entonces, en términos de quién soy y de mi experiencia de vida, nada cambia, aun si el mundo entero dijera lo mismo. Pero definitivamente, en términos de efectividad del trabajo, hace las cosas innecesariamente difíciles, porque toda clase de tonterías se extienden por todas partes. Hace, ya sabes. Muchas veces se cierran las puertas, tienes que derribarlas. Este tipo de problemas existen. Por todo el mundo hacen campaña. Las campañas negativas no están en un solo lugar, sino alrededor del mundo. Los indios tienen alcance, ¿sabes? Lo increíble es que tengo un apoyo masivo en Pakistán. Casi la misma población en la India está en mi contra. Está bien, es parte de trabajar en este mundo. Entonces, ¿por qué te sorprende? No me sorprende. Porque, mira, hay una gran cantidad de gente que no tiene nada significativo que hacer en su vida. Su, su único objetivo es, de algún modo, ganarse el sustento. Donde quiera que haya algo, se aferrarán a ello como pulgas. Está bien, eso no me hiere. Si no quieren que pasen estas cosas, no quieren salvar los suelos, no quieren que los ríos de la India fluyan otra vez, Si no lo quieren, desafortunadamente es su decisión. Me gustaría arreglar estas cosas. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes querrían que se arreglen. Bueno, ¿sucederá todo? No lo creo. ¿Sucederá todo aquello a lo que aspiramos? No. En esta generación, al menos si damos unos pocos pasos, la siguiente, esperemos, dará más pasos. Esta es la única manera en que llegarán las soluciones. No es que tú seas la solución para todo. No hay tal cosa. Puedes moverlo en esa dirección. Quizá la siguiente generación lo lleve más y más adelante. Pero si ellos no quieren que eso suceda, yo no creo que ellos no quieran eso. No saben lo que están haciendo la mayor parte del tiempo. Especialmente, yo no sé de quién estás hablando, pero no me sorprende. Si alguien es una persona influyente, cualquier tipo de persona influyente, si tú puedes influir en, digamos, 10 personas o si tienes dos hijos. Mira, esto te ocurre a ti. Tú puedes estar viviendo de alguna manera, pero de repente tienes un hijo. En el momento en que ellos te miran, si estás fumando, tiras tu cigarrillo. Si haces alguna otra cosa, ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque en el momento en que tienes influencia en tu casa, en el momento en que influyes en una vida joven, tratas de cambiar tu propia vida de alguna manera, en la medida que puedas. Entonces, si estás influyendo a, ¿cuál es el número? ¿40 millones? Si estás influyendo a 40 millones de personas, espero que te hagas un poco más responsable. Es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!